Muy buen día señores miembros del jurado calificador, en esta oportunidad les presento a Milagro Sarayí León Castro, estudiante del cuarto año de secundaria del Colegio de Alto Rendimiento de Pasco, con cursa en la disciplina de canto solista categoría C. La pieza musical que interpretará se titula Mi Patria. La canción Mi Patria habla sobre la diversidad que tiene Cerro de Pasco, como sus pampas, valles, ríos, quebradas, cerros y nevados, además de ser admirado por las grandes riquezas que produce para el Perú. Nuestro Cerro de Pasco y el calor de su gente tan amable es capaz de abrigar cualquier corazón. Somos agentes de cambio, pero también de preservación de nuestras tradiciones. ¡Viva mi Patria! ¡Viva mi Cerro de Pasco! ¡Viva mi Patria! ¡Así es mi Cerro de Pasco! ¡Viva mi Cerro de Pasco! ¡Viva mi Cerro de Pasco! Dios es mi peligro, viva que viva mi patria, viva mi cerro de Pascón, viva que viva mi patria, y viva mi cerro de Pascón, pueblo chiquito admirado, por su riqueza y grandezas, pueblo chiquito admirado, por su riqueza y grandezas. Así es mi yoga, y así se baila. Así es mi tierra peruana, así es mi cerro de Pascón, donde se haya consuelo, amor y abrazos como cañal. Así es mi tierra peruana, allí es mi cerro de Pascón, donde se haya consuelo, amor y abrazos como cañal. Así es mi tierra peruana, así es mi cerro de Pascón, donde se haya consuelo, amor y abrazos como cañal. Así es mi tierra peruana, así es mi cerro de Pascón, donde se haya consuelo, amor y abrazos como cañal. Así es miierta peruana, así es mi cerro de Pascón, donde se haya consuelo, amor y abrazos como cañal.